Esto no va de apropiación cultural, sino más bien de incoherencia verbal Descubren que con el acento ganan su act, se adaptan a la moda y pierden su identidad Esto no va de apropiación cultural, ni de que nadie sea mejor por nacer en algún lugar No va de patria ni banderas que va, solo vengo a comentar una cosa que me hace pensar Este dialecto, como lo quieras llamar, se tiene que ocultar cuando lo hablas por la tele Pero si van a rapear o cantar, resulta que le sale todo el acento hasta el que no lo tiene No quiero echar la bronca, en el arte no hay norma, soy el primero que hace guiño a los demás idiomas Pero me tiene loco que esto sea tendencia y que la originalidad brille por su ausencia En las películas siguen usando nuestro acento, pa' interpretar pueblerinos y catetos Pero por qué será que Picasso hablaba allí soledano en el ministerio del tiempo En Madrid ya no dicen que la pasa, ahora dicen socio, ahora dicen arsa En Zaragoza ya no hay quien diga go, ahora dicen idioma, ahora dicen fo Porque todos los raperos tienen, acento andaluz Por ende los traperos tienen, acento andaluz Incluso los poperos tienen, acento andaluz Pa' hasta la última también puedes hacerlo tú Porque todos los raperos tienen, acento andaluz Por ende los traperos tienen, acento andaluz Incluso los poperos tienen, acento andaluz Pa' hasta la última también puedes hacerlo tú Esto no va de apropiación cultural, sino más bien de incoherencia verbal Descubren que con el acento ganan su act Se adaptan a la moda y pierden su identidad No quiero ser un deficiente De los que dicen que en el resto del estado pecan de la ismo Y que el andaluz es más eficiente Porque usamos menos sílabas para decir lo mismo Todo eso me parece una bazofia Que haya tantos acentos me parece la hostia Pero en el tema que nos trata Me pregunto por qué también pasa en nuestra propia casa Almerienses y jienenses quieren ser de Granada Parece que sienten vergüenza de su propia ciudad Malagueños con acento sevillano El ceseo está mal visto pero el ceseo no tanto Sí Con habla no me cambia ni pa' atrás En Madrid ya no dicen que la pasa Ahora dicen socio, ahora dicen parxa En Zaragoza ya no hay quien diga Ahora dicen idioma, ahora dicen fo Porque todos los raperos tienen acento ándalo Por ende los traperos tienen acento ándalo Incluso los poperos tienen acento ándalo Hasta la última también puedes hacerlo tú Porque todos los raperos tienen acento ándalo Por ende los traperos tienen acento ándalo Incluso los poperos tienen acento ándalo Hasta la última también puedes hacerlo tú Acento ándalo Acento ándalo Acento ándalo Acento ándalo